¿Qué onda, güey? ¿Por qué estás enfrente? Pues llegué por ella primero, güey. ¿Aún no? ¿Pero yo voy enfrente, no? Pues sí, güey, pero pues... ¿Cómo que sí? Llegué primero por ella, güey. Tengo que ir a ella enfrente. ¿Pero yo soy tu mejor amigo? Pues yo lo sé, pero... ¿Quién tiene eso? ¿Te puedes ir atrás? Yo vengo... Yo soy su novillo. Vengo aquí enfrente. ¿Los mejores amigos van enfrente? Pues sí, es cierto, amor. Pensándola bien. Pásate para atrás. No mames, Raúl. ¿Cómo que me pase para atrás? Pues sí, pues. Él es mi mejor amigo. Tengo más tiempo conociendo. Yo soy tu novio. Yo debo ir enfrente. Yo debo ir enfrente. Sí, pero cuando no viene... Él es tu amigo. Cuando no viene él, tú vas enfrente. Y cuando viene él, tú vas para atrás. Porque él es mi mejor amigo. Él tiene más tiempo conociéndonos. ¿Y qué tiene? Pero yo soy tu novio. Yo debo ir enfrente. Vete para atrás, amor, por favor. ¿Me puso para atrás? Sí. ¿Es en serio, Raúl? ¿Me puso para atrás? Sí. ¡Ay, el pecho!